Nos encontramos con Alejandro, esta es la posta de venta de carnes, vamos a decirlo así, porque es eso. Cuéntenos cómo están, cómo llegaron y cómo fue que fueron convocados. Nosotros es un frigorífico que está convocado el frigorífico en el ministerio, y eso es lo que lo envían a nosotros a varios puntos, a veces le toca pañuelas, tigres, chascomú, rosario, andamos por todo lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué productos venden en este momento? ¿Qué es lo que tienen? ¿Y a qué precio más o menos estaría rondando? Tienes el bife, 6.50, cuadrábola de lomo 6.50, todos los cortes 6.50, menos en lo que es Osohuco, que está 3.50, el espinazo 200, la falda 4.50, y lomo, bife americano, asado, todos 6.50. ¿Cuál es el medio de pago? Y por el momento estamos con efectivo. ¿Y hasta qué hora van a estar? Y supuestamente creo que hasta las 2 de la tarde, lo que eligieron a nosotros. Muchísimas gracias. Somos lo que hacemos, y la solidaridad nos hace invencibles.